Noticias relacionadas Leticia se viste de safari para ver el rey león con sus hijas y la reina Sofía Leticia cierra su agenda con un look sobresaliente en su color favorito Leticia, a juego con Felipe y sus hijas en el posado regalado que nadie esperaba. Con la imagen del martes, en la que la reina Leticia, 46 años, nos regaló un estreno y algo que contar tan chulo como que copiaba a Juliana Aguada, 45, con el mismo modelito de Mage París, nos hizo tener esperanzas en la llegada del nuevo curso. Pero nadie como ella para bajarle los humos a todo el mundo y dejar las cosas claras. Nos espera un curso aburrido, otro más, en los estilícíticamente hablando. Es cierto que tanto en la aparición en Zarzuela de hace unos días como la de este jueves por la mañana presidiendo la tercera edición del Congreso Tratamiento Informativo de la Discapacidad en los Medios en Madrid se la vio descansada. También sonriente, como si siguiera en modo vacaciones. Pero hemos vuelto al uniforme, porque el look que ha llevado hoy es uno de los que más veces hemos visto desde que lo estrenó hace ya cuatro años una primavera en París. La primera vez que lo lució, allá por junio de 2015 fue para inaugurar con el rey Felipe VI, 51, una exposición sobre Velázquez en París, durante el viaje de estado que realizaron al país galo. Leticia llevó el pelo recogido en un delicioso moño y entre el delicado estreno de vestuario y el incomparable marco, fue una de sus mejores apariciones de este año. Sin embargo, como luego lo ha repetido hasta la saciedad, ya nos aburre soberanamente. G3 La falda está realizada en seda blanca con un estampado floral en tonos amarillos y azulados y la camisa es de tafetán azul. Cuando las estrenó hace cuatro años costaban 3.400 euros y 850 euros, respectivamente. Dos prendas muy caras pero a las que les ha sacado mucho partido. Como ya hemos dicho, la reina Leticia estrenó este look en París, pero luego se lo pudimos ver en Londres, en julio de 2017, cuando visitó la abadía de Westminster. Esta aparición demostró que este outfit es uno de sus comodines, ya que al templo británico estaba previsto que acudiera el rey en solitario, pero nuestra reina que es una mujer con mucha cultura, comentó su deseo de acudir también y se lo concedieron en el último momento. G3 En cuanto a los complementos, tampoco es que hayan sido una gran noticia. G3 Ha elegido los mismos pendientes de toes que se pone siempre que elige este conjunto de Carolina Herrera. Como calzado, sus zapatos favoritos de la temporada, los alones destalonados de la misma marca de la familia Puch. G3 ¿Qué habrá sido de su amor por Felipe Varela? G3 Empezamos a echarle de menos con tanto Carolina Herrera. Y en la mano, el bolso azul marino de Loeve, que desentonaba un poquito, la verdad. G3 El caso es que esta semana ha sido un comienzo de curso light y un poquito soso. Como siempre, esperamos un milagro en los próximos actos. Más información, Leticia tiene nueva musa, copia a Juliana Aguada en su vuelta al trabajo. Más información, Leticia tiene nueva musa, copia a Juliana Aguada en su vuelta 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 a Juliana Aguada. Gracias por ver el video.